La basura en las calles es un problema que agudiza la situación de las inundaciones en diferentes zonas del país. Durante la temporada lluviosa, afirman organizaciones ambientalistas. El tema de la basura, como nosotros como jóvenes ambientalistas siempre hemos mencionado que es un tema que aumenta con respecto a la lluvia. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando nosotros tiramos basura a la calle y hay lluvias, por lo general se generan estancamientos de estas y el agua no fluye como debería. También podemos ver que hay presencia de agua sucia en la calle y las calles se vuelven con un olor muy agradable porque no hay espacio para que el agua corra, para que las correntillas fluyan. Además hay que agregarle la permeabilización de los suelos por el asfalto y el concreto de las calles en general, pues produce un caos un poco más grande con respecto a la basura. Insisten en la educación ambiental como pieza clave para una nueva cultura ciudadana en pro de nuestro ecosistema. El tema fundamental de la basura se trata con la educación ambiental, con algo de conciencia y sobre todo algo más del bienestar del ser humano porque toda acción tiene su reacción. Si yo boto basura puede ser que directamente a mí no me esté afectando pero tal vez al vecino se le va a colar en la esquina y va a producir la inundación de la calle. Entonces es algo más de conciencia ciudadana, de conciencia cívica y de tener un ambiente más de bienestar. De hecho hay un estudio que influye mucho en la psicología de que es el tema de la visualización de la basura en los entornos donde nos relacionamos. Si en la calle hay basura mi percepción como ser humano va a estar mal y voy a creer que mi ambiente también puede estar sucio y no pasa nada. Pero sí repercute también en nuestro bienestar. Ahora, ¿importante la educación ambiental? ¿Se está aplicando esto en las escuelas, en los hogares? Nosotros como jóvenes tenemos planes de capacitación para lo que es los jóvenes, para que ellos tomen conciencia del tema ambiental, de que es un tema que importa ahora y importará mañana porque este tipo de educación ambiental influye desde la educación formal, la educación informal. Entonces todos deberíamos de tomar conciencia en este aspecto de que las acciones que realizamos hoy nos van a ser favorables en un futuro. Marcos Medina, Noticias 12.